Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco, Romano, Historia y Total War. Bienvenidos, vamos a ver una repetición de batalla que nos han enviado los chicos del clan de Roma a Eterna. Vamos a ver cuáles encontramos por aquí. Alguna batalla que no sea demasiado demandante en tiempo. Vamos a revisar bien. A ver, por aquí hay una de panza, granadí, Roma contra Roma. No, vamos a buscar algo un poco más exótico. Quizás esta, Macecilos contra Masilia. No estoy muy seguro. A ver, por aquí debería haber otra. Kush contra Roma, podría ser. Hay varias de Kush contra Roma. Pero diferentes jugadores. A ver, por acá hay una de Roma contra los Gisenos. Podría ser, ah, esta facción celta es muy curiosa. Pero quiero algo más exótico. Vamos a ver qué nos encontramos por allí. Yo ya he pedido que me trajeran batallas del nuevo juego, ¿no? De otra World Troya. Tanto mitos como no mitos. Pero, bueno, de momento no me han enviado ninguna. Vamos a ver esta, que es Nipur con los Caledonios contra Janiel con los Godos. Una facción celta contra una facción germánica de periodo tardío. Lástima que no active el mod para la reskin de las unidades. No sé si el mod que tengo activo también toca este DLC. Ya lo veremos. Si vemos diseños curiosos, diseños nuevos, es porque sí. Bien, colocamos una pequeña pausa por acá para ver el ejército. Muy bien, aquí estamos creo que con los Caledonios. Sí, en efecto, con los Caledonios que han desplegado nobles celtas. Esta unidad de acá, bastante blindada, con buena armadura. Luego está seguido por más nobles celtas y nobles celtas. Son tres unidades de nobles celtas seguidas. Luego hay una unidad de lanceros por acá, que se llama Leva Celta. Es una unidad típica como las que encontramos también en el DLC. Bueno, en el DLC no, en la Gran Campaña. Seguidos luego de partida de espadachines celtas. Más partida de espadachines celtas. Luego vienen por acá los guerreros pintados. Estos que andan con rayones de azul en su piel. Serían dos guerreros pintados. Luego vienen por acá unas que son un poco más blindadas. Es partida de espadachines selectos. Que tienen diseños diferentes en sus escudos. A lo que estábamos acostumbrados antes con otras facciones. Y noten ustedes que tienen una armadura un poco más espesa. No tienen esa cota de malla que le cubre mucho más. Serían un total de tres partidas de guerreros selectos. La unidad del general que está por acá. Gan escolta de juramentados caledonios. Más espadachines selectos. Y espadachines celtas al fondo. Que no tienen tanta armadura. Solo tienen túnica, escudo y espada. En el otro flanco nos encontramos con dos unidades de leva celta. Y finalmente escarramosadores a caballo celtas. Nobles, bueno, jinetes celtas nobles. Y poco más que eso. Eso sería todo el ejército. Vemos poco proyectil, la verdad. Es bastante curioso. De hecho no veo proyectil. No veo ninguna unidad de proyectil. Salvo esta de caballería. Y bueno, probablemente algunas de estas unidades también tengan jabalina. Pero proyectil como tal no lo tenemos en este ejército. Muy bien. Bien, vamos a ver ahora por acá al otro ejército que han desplegado. Por ejemplo, este serían arqueros godos de élite. Serían un total de dos unidades de arqueros godos de élite. Honderos godos y más honderos godos. Luego siguen por acá maestros lanceros germánicos. Partida guerrera. Lanceros gretungos. Y caballería taifala. ¿Vale? Los taifalos son otra tribu germánica que suele acompañar a los godos en estos escenarios. Ahí los tienen. Pueden detallarlos muy bien. Vale. Vamos ahora a ver el resto del ejército. El centro del ejército está compuesto por guerreros con hacha godos. Un total... Guerreros treubringios también. Guerreros treubringios. Y guerreros con hacha godos. En el fondo tenemos maestros lanceros germánicos. Partida germánica. Caballería taifala. Lanceros godos. Lanceros godos. Dos unidades de lanceros de leva. Y una... Bueno, una de lanceros de leva y una de partida germánica. Y la caballería del general en caballería greutunga. ¿No? Aquí los tienen. Curiosos, ¿no? Soberbios con su... Con su estética. Vamos a iniciar la batalla. Veamos. Ahí poco a poco. A ver cómo se desarrolla esto. Muy bien. Estaba desactivando la... La cuestión esta de la pantalla. Que se me pasa el puntero a la otra pantalla. Y no me permite girar bien. Se me queda pegada la pantalla principal. Pero bueno. Ya aquí vemos un despliegue por parte del caledonio. El caledonio son básicamente pre-escoceses. Serían facciones de lo que actualmente es Escocia. Y el norte de la isla principal de Britania. Antes de la edad media. Antes de que se constituyeran como tal los reinos escoceses. Y todo lo demás. Pero bueno. Son facciones celtas bastante fuertes. En cuanto combate cuerpo a cuerpo. En cuanto a escaramuza también. Por eso me sorprende no haber visto tropas de escaramuza. Y lo que vemos es que están abriendo. Se están avanzando hacia los flancos con su caballería. La están desplegando. Hay una que están avanzando mucho más. Aparentemente va a saco con la infantería. Probablemente veamos algunas cargas por aquí interesantes. Entonces veamos que ocurre. Vale. Por aquí ya han comenzado los proyectiles. Proyectiles de los honderos godos. Y de los arqueros. Arqueros de élite. Van cargando nuestros celtas. Por aquí también se dan algunas cargas de proyectil. Contra las unidades godas. Estos van acercándose. Ahí veremos si van a tener o no jabalina. De momento no vemos absolutamente nada al respecto. Caballería también comienza a moverse. Ojo. Hay que poner pausa. Porque están pasando cosas muy rápido aquí. Hay una carga por parte de los godos. Hacia los celtas. Están cargando por acá. Y están cargando también con infantería. Con partidas de guerras germánicas. Por acá vemos infantería que carga. Contra caballería que ya está luchando. Ojo con eso. Mientras tanto acá. Comienza la carga de infantería. En lo que es el centro ya de la infantería. Los godos. Disparan sus jabalinas contra los celtas. Haciendo algunos estragos allí. Más o menos importantes. Los godos también mandan unidades contra ellos. Se va a dar un desbalance importante de unidades por aquí. Veamos. Porque el godo también ataca. Eso me gusta. Me gusta que ataquen. Y aquí está el video de la caballería. Por tanto se la van a comer esa unidad. Veamos. Se siguen dando cargas en diferentes sectores. El godo podría colar unidades por aquí. Pero ya hay unidades del caledonio que están cayendo ante el avance godo. Vemos el avance. Ahí están combatiendo. Muy bien. El caledonio ha logrado penetrar un poco el frente godo. La caballería todavía sigue combatiendo. Están participando lanceros en este sector. Un poco para salvar a la caballería celta de los taifalos y todo el resto de caballería greutunga. Que tiende a hacer estragos por allí. Hay unos movimientos de caballería por este sector de parte del godo. Que probablemente sean para eliminar a los lanceros caledonios. Por ahí continúa Caledonia. Ha logrado derrotar a las unidades que se encontraban en este sector. Y ahora probablemente hagan un ataque en retaguardia. Vemos también los godos que caen. Caen en este sector central. Están perdiendo sus unidades. Ante el avance de estos celtas que están muy bien blindados. Y de hecho les persiguen. Les persiguen en el campo de batalla. Así que no sería extrañar que el general... La presencia general aquí haya sido decisiva. Bueno, por ahí trata el godo. No sé por qué va caminando. Debe ir corriendo. Pero bueno, va caminando ante esta posición. Va a enfrentar esta infantería a esta otra. Y va a tratar de usar la caballería para rescatar sus otros sectores. Pero aquí no tiene mucho sentido hacerlo. De hecho ya hay unidades de caballería. Y otras de infantería que han penetrado. La retaguardia del godo. El godo ya está perdido, gente. Eso no tiene mucho que hacer aquí. Está combatiendo por honor. Nosotros agradecemos que lo haga porque es bonito de ver. Pero es una batalla que ya... Que ya está perdida. Es una batalla que ya... No va a variar demasiado de cómo va ahora. Ahí tienen ese combate brutal. El godo logrado en el flanco, ojo. Y hace sus cargas. Con su lanzada a dos manos. Contra los celtas. Creo que estos son los taifalos, si no me equivoco. No, los reutungos. Los taifalos son los otros. Los que tienen creo que escudo también. Y va a la infantería. Ojo que... Está perdiendo a su general el godo. El general más fuerte, el celta este... De combate cuerpo a cuerpo. Continuamos viendo... Los combates en otros sectores. A mí parece que se van a... Reposicionar estas tropas. Para atacar a lo que queda de los godos. Los godos les tienen más unidades de proyectil que otra cosa. Alguien podría decir que esto fue como una especie de... ¿Cómo se llama? De spam de... De infantería. Porque como no estaban utilizando casi unidades de proyectil. Pero bueno, eso queda a libre interpretación de cada quien. Yo creo que... Creo que no han puesto normas en el torneo. Bueno, en el torneo. No es torneo. No han puesto normas en la batalla sobre eso. Así que no creo que sea un problema. En todo caso, como siempre... Los jugadores son los que establecen cómo van a jugar. Dicen, mira, vamos a hacer estas reglas. O está bien o no que use o no proyectil. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso para aclarar un poco. Porque he visto también que en algunos foros por ahí. Algunos grupos preguntan sobre las reglas que se utilizan para jugar. Y eso en realidad depende de cada quien. Depende de los jugadores en realidad. Bien, continúan los ataques. Ataques en todas partes. Ya cada vez quedan menos de los godos. Están muy gastados de hecho. Y se están retirando muchos de ellos. Están completamente perdidos ya estas unidades. Tratan de mantener la formación. Pero no lo están consiguiendo. Y se están rindiendo. Y más aún. Las cargas que vienen no resultan decisivas. Porque no están yendo a la altaguardia del enemigo. Sino que están atacando justamente donde están los hombres combatiendo. Eso les entorpece un poco la carga a los jinetes. Por acá continúa el combate de caballería contra infantería. Combate intenso que se va dando. Están ya acabando con esa unidad. La acabaron ya de hecho. Por aquí queda una última unidad resistiendo. Es una unidad pesada. Así que puede que tarde un poco más. Vemos la típica lucha de bárbaros. Unos con unos escudos más largados que otros. Combate de espada contra espada. Muy guapa de verdad. A mí me gusta mucho ver la batalla de bárbaros contra bárbaros. Si no lo sabían. Bueno, ya lo saben. Me gusta ver por supuesto. A batallas de griegos derrotando bárbaros. O romanos derrotando bárbaros. Pero también me gustan mucho las batallas de bárbaros contra bárbaros. Son muy interesantes. Y muy brutales. Bien. Bueno, para... Si no lo sabían. Esta es una batalla del DLC Imperio Dividido. ¿Vale? Por eso es que son unidades más acorazadas que en la Gran Campaña. No son los típicos suevos de la Gran Campaña que están más especializados en proyectiles. Estas son unidades que, en el caso de los godos, venían ya luchando siglos con Roma. Y habían adquirido muchas tácticas y muchas mejoras tecnológicas. Que básicamente se intercambiaban en los limes. Y por otro lado, los caledonis ya les decía. Bueno, son celtas que estuvieron en contacto también con Roma a través de los limes de Britania. Que también habían perfeccionado mucho su arte de la guerra. Y bueno, acá Nipur, en este caso, se ha manejado mejor que Tutmosis en el campo de batalla. Vemos cómo incluso tenía más números, más soldados. Tenía 2.720, claro. Porque tenía más unidades de infantería, de combate cuerpo a cuerpo. Y ser unidades de proyectil. Las únicas unidades de proyectil que tenía son... Tenía el proyectil como arma secundaria. O sea, como arma arrojadiza para luego combatir con espada. Y estuvo bastante interesante la batalla. La unidad más relevante de los caledonios han sido precisamente... No hay una unidad específica. Porque fíjense que con una por acá de estas partidas pachines celtas, que es básica. Loro va a ser 266 bajas. Por otro lado, por allí con esta otra de partidas pachines celtas hizo 170, 133. O sea, el general también hizo bastante, 129. En cambio, por parte del Godo, hay unidades que prácticamente no hicieron nada. Sobre todo las unidades de proyectil prácticamente no hicieron nada. Mientras que las que sí destacaron fueron las de caballería. Por supuesto, la caballería Taifala. Y los lanceros Greutungus. Estuvieron muy buenos en los diferentes escenarios. Salvo estas dos unidades de lanceros Godo, que no hicieron mucho. Esos jinetes básicamente fueron a morir. Y bueno, ha sido una victoria pírrica para Nipur. Felicitaciones. Felicitaciones a ambos jugadores. Espero que sigan compartiendo contenido así como este. Y todos los demás también pueden enviar sus repeticiones de batallas. Que yo los voy a ir subiendo en lo sucesivo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, gente. Adiós.